¿Qué hubo raza? Este, esta es una canción Vamos a mandarle, se llama Te pesará Ahí para que apoyen En el Face, en el Youtube Y ahí para comentarios Y la madre Dice más o menos así Te arrepentirás De dejar este loco Que te ama Por tus chinges y sentidos Me abandonás Tengo orgullo, yo no te voy a rodar Nunca lo verás Te arrepentirás Y cuando esto pase No habrá vuelta de hogar Si regresas No verás ya ni mi sombra Para siempre De mi te vas a acordar Ni una vez más Te pesará Cuando empieces A vivir de los recuerdos Cuando tus labios Cierran otra vez mis besos Sé que te vas a morir Por regresar Te pesará Cuando el tiempo pase Y no hablo de buscarte No llegarás a fuerza Y vengarás a rogarme Para entonces Ya no me vas a encontrar Ahí quedó Saludos, nos apoyen ¡Gracias! ¡Gracias!